Música Alzaré mis ojos a los nombres ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Jehová te guardará de todos los más Tu mano derecha es Jehová Jehová te guardará tu entrada y tu salida Desde ahora, desde ahora y para siempre Porque lo todo de Dios Están sobre los justos Y atento a sus oídos Al clamor de Dios Y el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defienden Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Jesús de Dios está sobre los pulsos y atentos sus oídos al clamor de ellos y el ángel de Jehová acapa alrededor de los que le temen y los defienden Aleluya 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 El firma vento y las estrellas fin Al oír tu voz y los potentes truenos Y ver brillar el sol en su sed Aleluya Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Señor Aleluya Cuán grande es el Señor Mi corazón entona esta canción Cuán grande es el Señor 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 Mi corazón entona la canción Cuán grande es el Señor 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 Y las manchas de mi alma yo la vi Voy a oír por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Voy a oír por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré En la cruz, en la cruz, gracias Jesús Dios en esa cruz nos somos limpiados, aleluya Y las manchas de mi alma yo la vi Voy a oír por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Voy a oír por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, es en la cruz donde somos limpios, aleluya Es en esa cruz donde nosotros podemos ser limpiados De toda contaminación, aleluya